Hoy hace tres años me pediste que fuera tu novia Y se dio la hermosa coincidencia de que ese Quieres ser mi novia se convierte en un Te quieres casar conmigo Ese día en el que tú y yo nos volvamos uno solo Por fin ha llegado y quiero darle gracias a Dios Por permitirnos llegar tan lejos Que los dos sabemos que no ha sido nada fácil Sé que nunca te lo he dicho Pero quiero que sepas que me siento muy Afortunada y agradecida con la vida y con Dios De haber conocido a alguien que me ama Incondicionadamente Y que siempre ha estado conmigo En las buenas y en las malas Quiero que sepas que pase lo que pase yo también Yo siempre estaré ahí No hay ninguna duda de que tú eres Fuiste y serás siempre el amor de mi vida Te ama tu futura esposa Hola amor, solo te quiero recordar lo mucho que yo te amo Lo maravillosa que eres Gracias por darme el hijo tan hermoso y maravilloso que tenemos Por nuestra fuerza de amor nadie nos puede separar Cuando intentaron demasiado Pero gracias a Dios seguimos fuerte y juntos Te amo, eres la mejor mujer que he conocido Que hizo cambiar mi vida Y ahora sigo en buenos pasos Porque tú me enseñaste a cambiar en el lugar correcto Bueno mi amor, eres la flor más hermosa del universo Me acuerdo esos tiempos donde yo decía que no te quería Y que te rechazaba cada momento Y míranos ahora contentos y muy felices Te amo mucho Gracias por ver el video y 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